Voices Rains No he pensado porque cuando se redacta profundo del alma al momento se transmite Casi caen esta mierda un cacique o los sabios en la mom son en lo que dicen Pobre los cognition, usted fluya como la cometa y su tabulla siendo un gigante de lo que no permite Que en la mente se las gripen y lo mortifiquen si no mira Pippen Nosotros estamos disfrutando tanto de la calle, sus aromas, de la rima y de su flor Como el gaster en alguna stripper, esperando que lo sintetisen Siento que me falta el aire y aún así, de pa' dónde voy De momento es un desastre y ya perdí toda la razón Siento que me falta el aire y aún así, enfoque y visión Siento que me falta el aire, el aire, el aire, el aire Ya, fue que me pillaron caminando sin convoy, voy Siempre me pillaron, siento quien yo soy, soy Ni nuevo ni viejo, digamos que eterno me voy Me pago mi propia, pero mucho como lo haría un schoolboy De fondo estoy, medio marcabero, sabiendo que el fin justifica a los neve Y quizás son el boy, se viene un gran apagón, del mismo complot Matarte por odio, por plato victor Se prendo monro, leyes quieren conmigo Si quisieran que recibí, yo quizá hay de building Pero no es el caso, baby Este es el rap en la mata, el real tale en my rim Domestico los miedos para liberarme de aquí Algunos viven, otros se debitan más sobrevivir Luzame un mic y se pinto lo que logro percibir Yo pinto esta forma de vida y un idioma prestado Que donde vine ni siquiera logro discernir Siento que me falta el aire y aún así Me pago después, de momento es un desastre y ya perdí Me gusta la razón, siento que me falta el aire Y aún así, no es convención Siento que me falta el aire Y ya, y ya, y ya, y ya, para como le puse man Aplausos Gracias por ver el video.